Hola, buenas. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, en función de cuando estés escuchando esto. Vamos a dar un paseíto, soy Gorka Fernández y vamos a dar un paseíto por el Google Calendar. ¿Cómo accedemos al Google Calendar? Bueno, pues una vez que estamos en la página principal de Google, hemos accedido a nuestra cuenta, en este caso yo estoy logueado en mi cuenta de Gorka Fernández Mínguez y vamos a aplicaciones. En las aplicaciones nos aparecen diferentes aplicaciones para las que podemos acceder. Pinchamos en Calendar y nos viene, nos inicia en el día en el que estemos. Concretamente podéis observar que yo estoy grabando esto el miércoles 29 de octubre, concretamente a las 11 y 45. De ahí que la línea aparezca, la línea del tiempo aparezca aquí. Tenemos esta visión semanal, tenemos una visión diaria en la que nos aparecerían los diferentes eventos que tenemos durante el día. Tenemos una visión mensual en la que nos aparecen los diferentes eventos, no solo de un calendario, sino de varios calendarios, ya lo veremos cuatro días. O visión agenda, que nos aparecen los diferentes eventos de los diferentes calendarios. Cada color corresponde a uno de los calendarios. Si nos vamos a la visión mensual, podemos ver que en este momento están seleccionados los calendarios personal, el calendario de Espiral, el calendario del EAB, el de tareas no está seleccionado y el festivos de España. Podría seleccionar el de Hermandal con Falón y me aparecerían los diferentes eventos que tiene este calendario. Como veis aquí en la parte izquierda tenemos una zona de trabajo en la que tenemos el calendario, en negrita los días en los que aparece algún evento y tengo mis calendarios, calendarios que yo voy a editar, que voy a sumar eventos, voy a sumar citas y otros calendarios que son gestionados por otras personas. En este caso este por la hermandad, este por los festivos y hay otros calendarios. Bien, si voy a quito todos y cada uno de los calendarios me aparece el personal, que es el que me interesa, es el mío, el que pongo las citas personales. Luego estarían las profesionales que podría tener uno un calendario específico para el cole o para el centro o para el instituto y podría tener otros calendarios para otros eventos. ¿De acuerdo? Bien, tenemos la vista mensual. ¿Cómo incorporamos un evento? ¿Cómo incorporamos una cita? Supongamos hoy, estamos en octubre de 2014, estamos a día 29, aquí tenemos una cita a las seis y media, una evaluación. Bueno, supongamos que mañana tenemos una, por ejemplo, la elaboración del informe de la evaluación. Elaboración, elaboración del informe. Elaboración del informe, ahí se me ha trastrabillado un poquito. Bueno, tampoco hay ningún problema. Entonces, creamos el evento. Si os fijáis, me ha creado el evento en la carpeta, en el calendario personal, porque es el que tengo seleccionado y me lo ha generado sin hora. ¿Por qué? Porque estoy en una visión mensual. Por tanto, me ha considerado que este evento es un evento para todo el día. ¿De acuerdo? No es un evento con una hora concreta. En el caso de que yo quisiese editar ese evento, pues solamente tengo que pinchar encima del texto, ir a editar evento y completarlo. En vez de todo el día, para que me vaya a lo largo de todo el día, quitaré la pestaña de todo el día y le pondré que concretamente el informe lo tengo que hacer a las doce y media. ¿Eh? De doce y media a una y media, por ejemplo. Entonces, ya tengo la hora. Podría cambiar el color del evento, podría, y lo tengo por defecto, que me envíe un correo electrónico diez minutos antes de dicha cita, o una ventana emergente, que en treinta minutos antes, si estoy delante del ordenador, me aparecería una ventanita que me diría, oye, que dentro de media hora tienes que realizar el informe. Y lo guardo. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ya ha cambiado de estar con un sombreado lila, azul, a tener la hora en negrita y en azul la elaboración del informe, el evento en concreto. Bien, vemos que tenemos la opción de combinarlo con otros calendarios. Si nos vamos al mes de noviembre, aquí veis que tengo los de azul, que serían los personales, los de verde, que serían los del curso espiral. En este caso aquí el Webimar, que se realizó el martes día 4, en este caso que se realizará, porque yo estoy en el pasado, bueno, este juego de los pasados y presentes y futuros. Pero bueno, aquí tengo el calendario del curso espiral compartido. Si vamos a la pestañita y vamos a configuración del calendario, vemos que este calendario yo lo tengo compartido con los otros compañeros tutores de este curso. Concretamente lo tengo compartido con Marcos, lo tengo compartido con Maru y con Ana. ¿Detalles del calendario? Pues tengo entre ellos, entre los detalles del calendario, si os fijáis, tengo un código, un código que si yo lo copiase y si lo llevo a mi blog, a mi blog, puedo tener a modo de gadget un calendario y poder ver en mi blog el calendario que yo gestiono, que yo gestiono en el Google Calendar o que gestiono en mi propio móvil, porque ya sabéis que tengáis un móvil con un sistema operativo iOS de Apple o un sistema operativo Android, podéis vincular el Google Calendar con la aplicación. Y esto es un poco lo que podéis realizar. ¿Cómo podríamos incorporar nuevas? Imaginaos, tenéis un calendario personal, pero también tenéis un calendario del departamento. Imaginaos que queréis realizar un calendario de departamento común a, supongamos, cuatro o cinco compañeros y compañeras. Bueno, pues simplemente para compartir ese calendario de tal forma que aparecería en todos y cada uno de los calendarios del Google Calendar de los diferentes compañeros y compañeras solamente tendríamos que ir a compartir este calendario. Para compartir este calendario tendríamos que introducir aquí la dirección electrónica de la persona con la que queremos compartir y sin más, le llegaría una notificación y podría ver los diferentes eventos que hay en este calendario. Otra opción que existe es que nosotros sepamos que hay una dirección que gestiona un calendario. Supongamos que la dirección del colegio del CEIPX gestiona todos los eventos del colegio en un Google Calendar. Bien, pues vamos al CEIPX arroba gmail.com y pediríamos que apareciesen, que poder acceder a ese calendario. Como este no es un usuario real, vamos a poner uno real que yo tengo creado, Mosocla, otra dirección de correo electrónico que yo tengo creado, me aparece dentro de mi agenda, por defecto me viene en la dirección y le digo que quiero añadir el calendario de Gorka Monitor Sociocultural. En este caso es porque ya estaba previamente resuelta la solicitud, es decir, que yo había llegado a la dirección de Mosocla, en principal me había llegado un correo electrónico diciendo que Gorka Fernández quiere acceder a tu calendario, le di a aceptar, por tanto me aparece esta otra opción. Tenemos el calendario en Google y como hemos dicho, tenemos la opción de gestionar diferentes calendarios. Esto es la visión general y particular de lo que es el Google Calendar. Espero que os haya resultado interesante o que os haya servido. Sabéis que tenéis la opción de preguntarnos en el foro por las diferentes inquietudes que os surjan ante la realización o la escucha de este vídeo. Ánimo y adelante.